¿Es cuánto que Adrián Dimonte está preocupado por los videos eróticos que ha grabado con su pareja? Mire, vamos a ver la nota. El actor Adrián Dimonte confiesa tener miedo de que los videos íntimos que ha grabado con su esposa puedan salir a la luz pública, a raíz de que teme que la nube donde respalda todo el mundo y toda su información ya haya sido hackeada. No sé ni cómo se hace ni sé cómo han llegado a manos las personas que se han filtrado, pero sí, 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 caray. Lo único que me queda de, lo único que me queda de, de, ¿cómo decirte? Que no me preocupa mucho es que pues lo hice, ¿no? Lo hice con mi pareja, pero yo otro día me puse a borrar ahí videos porque digo, híjole, si de verdad existe que hackeen teléfonos y de verdad sale este... O sea, no me afectaría, creo que nos haría mucho más famoso, ¿no? Pero no quiero hacer un famoso por eso, o sea, no quiero añadir polémica por eso, ¿no? Pero considera que si estos contenidos se filtran, podrían aumentar su número de seguidores. Por ningún lado me puede doler, ¿no? O sea, no es como que me van a cachar en algo ilegal y no es como que dé pena el video para decir, híjole, mejor no muestres esas miserias, ¿no? No, la verdad está muy padre el asunto. O sea, que digamos que después de, si se filtrar en algún momento eso, te van a llegar más propuestas, amigo, ¿eh? Puede ser, puede ser. El cubano aprueba que las parejas realicen en complicidad el sexting, que básicamente consiste en compartir y hacer videos íntimos. ¿Tú estás a favor de que las personas en pareja hagan esta fantasía? Sí, claro, pues yo lo he hecho, creo que todo el mundo lo ha hecho y es totalmente... Es válido, es válido. Cada quien hace con su intimidad lo que quiera, ¿no? Y es válido. Con humor respondió si sus contenidos podrían llevarlo a quitarle al reinado a Gabriel Soto por los elogios que las féminas después del video que se filtró hablan de él. O sea, que le dirías a Gabriel Soto, quítate que ya llegué. No, 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 sí, sí me enteré, sí me enteré que ahí se, ahí salió, ¿no? Y no, 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 ya no me meto en... Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando fue el escándalo de todas las fotos de las celebridades en Estados Unidos que aparecieron? Las computadoras, sí. Bueno, fue porque un hacker, ahora sí que realizó su trabajo de hacker y obtuvo la información de una parte de la nube y ahí resultó que había fotos de famosas. En el caso de este señor, Adrián Dimonte, pues seguramente sus videos, el que se haya hecho, aunque los haya borrado, quedaron en una nube. Quedan en la nube. Quedan en la nube, entonces tarde o temprano ya le ayudó a un hacker para que los busque. Y los puedes borrar de la nube también. Todo lo que tú subas a la nube, tú lo puedes borrar de la nube, pero normalmente se te olvida porque solo grabas y borras del dispositivo. Ahora, lo que dice él, mucha gente lo siente, o sea, quienes se han grabado, quienes han compartido fotos o han mandado el famoso pack, sienten ese mismo nerviosismo, sobre todo hablando de celebridades, porque los hackers existen, Horacio, Ricardo. Rubio, te adoro lo que dice públicamente, dice el famoso pack. Me envió el pack, ¿no? Me envió el pack. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!